Ahora el rifle de Luka, el Shard, TSP, tiene un marín puesto de 22, el AIM, los TC-22, vamos a hacer un tirito con 22, con 21 y con 18, vamos a ver cuánto marca el Clary, a ver si nos ayuda, que va a dar, el tiro, vamos a tirar con 21, con 21, con el cierre y con el resorte, de Sanela, de Luquita Ruiz, me va con 21, vamos a probar con 18, me dijo que lo quería picante, tiene un caño de mojia puesto, inflado a 250, va, va, bueno amigo, espero que te guste, yo te dije que te lo he bajado bien picando, por favor, así que, 5 y medio, lo hicimos hace mucho, esta la potenciación que quería, gracias más si, cortar guacho,